Soy de un pueblito bonito Como recuerdo los tiempos, aquellos tiempos de niño Eso lo llevo en el alma, humildad siempre he tenido Vengo de familia pobre, pero me cambió el destino Desde abajo yo he venido, peleando con la pobreza Con Manuel y el güerito, hacemos muy buena tercia Somos hombres, no payasos, tenemos mucha experiencia Ahí le va mi copa Miguel, y arriba Santa Clara Durango, oiga El piloto, y su estilo Miguel, hombre verdadero, hizo todo mi apelativo Envigré a Estados Unidos, casi desde que era un niño Buscando el billete verde, pa' ayudar a mi viejito La vida siempre da vueltas, hay que tenerlo presente Muchos cuando andan arriba, hasta humillan a la gente Y los que a mi me humillaban, ahora no me hablan de frente Gracias a Dios que yo tengo, un trabajo muy bonito Para vivir muy tranquilo, con mi mujer y mis niños Lo que de chico deseaba, que no les falte a mis hijos En mi troca silberado, siempre paso bien vestido Alegre y enamorado, Miguel Soto siempre ha sido Es herencia de mi padre, nada más son mi delirio Gracias a Dios que yo tengo Gracias.